hola chicas bienvenidas aquí a la tienda de burlington esta es otra parte del vídeo pasado así que les voy a mostrar las bolsas como ven aquí hay muchas bolsas de hecho en esta tienda se me hace más que hay más bolsas que en rose así que les voy a mostrar un poco aquí de las bolsas que hay esta es una calvin klein 59.99 ya que la calvin klein es un poco más cara a decay en guay esta blanca esta está muy bonita miren como es una stigma de como tiene aquí en la orilla de de la tapadera esta también es una stigma de que esa ya la había visto en otras creo que ya se había grabado esta es otra stigma de que déjala saco por aquí porque está miren esta tiene así como para hacerse cruzado y para quitarse esa y usarse así en bolsa de mano y también ese es stigma de la mayoría de las stigma de están en esta está 29.99 están en 25 o 30 dólares esta cuesta 10 dólares 9.99 esta es una 9 west esta también es una stigma de este es stigma de 27.99 esta bolsa se me hace que son como bolsas como que están sacando bolsas de modelos de antes yo recuerdo algunas bolsitas como parecidas de antes esta 17.99 miren está muy está bonita pero así la forma que tiene también se le quita las el tirante grande para que nada más se use así con la bolsa de mano y en esta tienda pues pueden encontrar muchas bolsas de todo tipo estas chiquitas que se andan usando mucho esto pues es stigma de como la que nos trae ya 14.99 esta color rosa 17.99 vamos a sacar esta y acá está esta 24.99 y como ven aquí está todo el pasillo lleno de bolsas aquí les voy a mostrar estas que están muy bonitas 19.99 estas bolsas son como más así para más de fiesta y todo tiene como brillos también la miren dorado que está aquí en esta área están así como de brillo y todo esto como bolsas más así de salir aquí está también igual que se usa de bolsa y se usa cruzada esta morada 27.99 es marca Aldo también la marca Aldo tiene bolsas muy bonitas esta miren que bonita también adentro trae su otra tirante para ponerse cruzado ya creo que se las había mostrado hace ratito esta en Clarins aquí están como las mochilas y bueno chicas aquí las voy a dejar y las doy hasta la próxima bye